11 de abril san león primero el magno papa y doctor de la iglesia del año 395 aproximadamente al 461 según la tradición san león magno nació en roma de padres toscanos hacia la última década del siglo cuarto desde sus más tiernos años hizo rápidos progresos en el estudio de las letras sagradas dios dice un concilio general que le había escogido para alcanzar victoria sobre el error y para someter la falsa sabiduría del siglo a la verdadera fe puso en sus manos las armas poderosas de la ciencia y de la verdad diácono en 430 y luego arcediano de la iglesia romana aparece desde 418 a 439 como consejero de los papas en la lucha contra las herejías de pelagio y de nestorio haciéndose notar también por su talento administrativo en los pontificados de san celestino primero y de san sixto tercero a la muerte del papa san sixto tercero león que se hallaba en las galias a donde había ido para poner paz entre los gobernadores aesio y el general albino fue designado para sucederle en agosto de 440 el clero y el pueblo esperaron su regreso con admirable paz y concordia parecía que la ausencia del elegido hacía resaltar más el mérito del ausente y la prudencia de los electores en vano se resistió gimió lloró suplicó solicitó y dilató su vuelta a roma regresó al fin precisado a obedecer le enviaron una solemne embajada y ningún emperador entró jamás en la cabeza del mundo con tantas aclamaciones fue consagrado obispo de roma y jefe de la iglesia universal el 29 de septiembre del año 440 el día de su consagración hizo león oír en medio del pueblo enternecido su voz majestuosa y paternal que durante 20 años debía resonar en todos los ámbitos de la tierra para destruir la herejía suavizar la ferocidad de los unos y de los vándalos salvar el mundo romano de la barbarie y hacer surgir una sociedad nueva sobre las ruinas de un imperio decadente gracias sean dadas decía a sus fieles ahora y en lo venidero a nuestro dios excelso por todos los beneficios que me ha colmado gracias sean dadas a vosotros mismos por el juicio tan favorable que vuestra benevolencia ha formado en favor mío sin que precediese mérito alguno de mi parte me complazco en ver en él una prueba de la adhesión respeto amor y fidelidad que mostráis a vuestro nuevo pastor él no tiene más que una ambición un pensamiento y un deseo velar con solicitud incansable en la salvación de vuestras almas os conjuro por las entrañas de misericordia de jesucristo que ayudéis con vuestras oraciones al que vuestros votos ha llamado de tan lejos a fin de que el espíritu de gracia permanezca en mí y no tengáis que arrepentiros de vuestra elección dios que ha inspirado la unanimidad de vuestros sufragios nos conceda nuestros días el inapreciable beneficio de la paz padre santo conservad en vuestro nombre a los que me habéis encomendado muy amados hermanos míos por mucha que sea mi insuficiencia para cumplir el gran deber de servidumbre que dios me impone no olvidemos que la piedra fundamental sobre la que descansa la iglesia permanece inconmovible en medio de las tempestades y sobrevive a todas las ruinas el príncipe de los apóstoles permanece siempre con la firmeza de la piedra cuyo nombre lleva y sobre la que ha sido establecido y nunca ha abandonado las riendas del gobierno de la iglesia su ordenación se distingue en efecto de todas las demás es llamado piedra y fundamento se le ha establecido portero del reino de los cielos es el juez de todo lo que debe ser atado y desatado y la autoridad de sus juicios es acatada hasta en el cielo el misterio de sus diferentes títulos prueba suficientemente la estrecha unión que subsiste entre cristo y él se puede decir que el bienaventurado apóstol desde que ocupa su puesto en el reino de los cielos continúa con plenitud de potencia superior la misión terrestre que ha recibido aquí abajo cumple ahora todos los deberes y todas las funciones de su cargo supremo de aquel y con aquel por quien ha glorificado es decir jesucristo nuestro señor si pues nosotros sus indignos sucesores tenemos la dicha de obrar con alguna sabiduría de discernir con alguna penetración y si obtenemos por nuestras súplicas cotidianas e incesantes algunos favores de la misericordia divina ello es el fruto de las obras y de los méritos del glorioso apóstol cuyo poder vive siempre y cuya autoridad subsiste excelente y preeminente en la sede que él ha fundado en toda la iglesia cada día la voz de pedro repite aún tú eres cristo hijo de dios vivo tal es la fe que salva al mundo y abre el cielo a las almas las puertas del infierno no prevalecerán contra ella luchas del santo pontífice cuando el nuevo pontífice empleaba este lenguaje tan lleno de modestia personal y de confianza triunfante en las promesas divinas maniqueos donatistas arrianos prisilianistas nestorianos y eutiquianos infestaban a la iglesia el pontífice armado con la espada de la palabra de justicia y de verdad y revestido de la autoridad del jefe supremo de la iglesia combatió con vigor a todos los enemigos que satanás había suscitado para hacer prevalecer la mentira y el error descubrió en roma algunos maniqueos y los castigó y lo mismo hizo tanto en italia como en otras partes mandó quemar sus libros y avisó a los obispos para que estuviesen alerta y velasen contra ellos favoreció en gran manera a todos los que en áfrica se levantaron contra los donatistas y escribió cartas a los obispos de españa para recomendarles que velasen cuidadosamente contra los prisilianistas los cuales introducían la cizaña del error entre los católicos san león concedía mucha importancia a la fijación de la fiesta de pascua como se desprende del gran número de veces que trata de esta cuestión en sus cartas y de la insistencia extrema que puso en querer resolverla de modo definitivo para el presente y para lo porvenir trataba de vencer a gusto de todos orientales y occidentales las dificultades de aplicación de la regla formulada en 325 en el concilio de nicea según la cual dicha fiesta se celebraría cada año el primer domingo después del plenilunio que sigue del equinoccio de primavera suponiendo que el equinoccio tendría lugar el 20 de marzo preocupado por el cuidado de la unidad de la iglesia el papa quería ante todo que la solemnidad de la resurrección fuese celebrada en todas partes el mismo día por el deseo grande de la conciliación aceptó las sugestiones del obispo de alejandría san proterio con el peligro de descontentar a los latinos entre los que predominaba la creencia de que la fiesta no debería caer ni antes del 21 de marzo ni después del 21 de abril eutiques concilio de calcedonia en fin para coronar gloriosamente su obra el gran papa convocó a calcedonia un concilio ecuménico compuesto de más de 600 obispos que celebró sucesiones del 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451 y contenó solemnemente el funesto error de eutiques abad de un monasterio vecino a constantinopla que contaba con 300 religiosos y a quien protegía teodosio segundo emperador de oriente eutiques pretendía que en jesucristo no hay sino una sola naturaleza como no hay más que una persona pues la naturaleza divina había como absorbido y hecho desaparecer a la humana esto equivalía a negar el misterio de la encarnación porque si la naturaleza humana no subsiste ya distinta de la divinidad en la unidad de la persona del verbo no se puede decir que el hijo de dios se ha hecho hombre esto era lo mismo que negar toda la obra de la redención porque si jesucristo es sólo dios no puede morir por nosotros y si no está unido con nosotros por medio de su humanidad no puede servir de mediador entre dios y el hombre con el que nada tiene en común es necesario que jesucristo sea hombre para representar al hombre ante dios y al mismo tiempo dios para hacer que la justicia divina que nada debe al hombre acepte sus méritos y su intercesión el error de eutiques obligó a san león a explicar con mayor claridad la doctrina de la distinción de las naturalezas en la unidad de persona de jesucristo para aprobar a flaviano patriarca de constantinopla que había condenado a utiques en noviembre del 448 escribió su admirable carta sobre la encarnación carta calificada de divina por bosuet y sólo comparable con los evangelios y a la que la iglesia ha considerado siempre como la expresión más exacta elevada y augusta de la creencia católica sobre el dogma de la encarnación del salvador esta carta produjo en el concilio de calcedonia un efecto admirable cuando los 600 obispos hubieron oído su lectura exclamaron unánimemente pedro ha hablado por boca de león san león y atila después que el santo pontífice hubo sosegado los espíritus afirmando a los católicos y triunfando de todos sus implacables enemigos se creía seguro en la ciudad eterna pero atila el terrible azote de dios cayó sobre italia con un formidable ejército de bárbaros en la primavera del año 452 se apoderó de aquilea y la redujo a cenizas atravesó el país a sangre y fuego y continuando sus depredaciones saqueó milán y se apoderó de pavia el emperador valentiniano tercero y su corte abandonaron precipitadamente ravena y fueron a refugiarse en roma el emperador el senado y el pueblo sobrecogidos de espanto no vieron sino un salvador posible san león una delegación de los más nobles romanos le suplicó fuera al encuentro de atila e intercediera por ellos la misión era difícil y peligrosa si dios mismo no intervenía la sola esperanza de salvación estaba en la misericordia de un rey sin entrañas era contar con un milagro y el milagro se hizo el 11 de junio del año 452 acompañado del cónsul orieno y del senador trigesio precedido por los principales miembros del clero romano y seguido de los anhelos oraciones y lágrimas de todo el pueblo el pontífice salió de roma para ir al encuentro de atila el rey de los unos estaba entonces cerca de mantúa a orillas del mincio antes de penetrar en el campamento de los bárbaros león se revistió de las insignias pontificales y seguido procesionalmente de todo su clero se presentó ante el azote de dios atila le recibió respetuosamente y prometió vivir en paz con el imperio mediante un pequeño tributo anual hizo cesar al punto las hostilidades y algún tiempo después repasó los alpes los bárbaros preguntaron a su jefe por qué había mostrado tanto respeto al papa no es respondió el personaje con quien he dialogado el que me ha hecho cambiar súbitamente de resolución mientras él me hablaba veía a su lado a un pontífice de majestad sobre humana estaba de pie salían relámpagos de sus ojos y llevaba en la mano una espada desnuda sus miradas terribles y su gesto amenazador me ordenaban que accediese a cuánto solicitaba el enviado de los romanos este personaje era san pedro ingratitud de los romanos el jefe de la iglesia ordenó al momento oraciones públicas para dar gracias a dios pero los romanos pueblo ligero ingrato y corrompido tras bebes días consagrados a aquellas muestras de agradecimiento se entregaron con más furor que nunca a los juegos de circo a los teatros y al desenfreno el mismo emperador valentiniano vio el ejemplo de esta degradación con actos de la más escandalosa inmoralidad los aviondos de la época para no tener que dar gracias a dios y a sus santos de la retirada de atila atribuyeron el feliz éxito de la embajada de león a la influencia saludable de los astros el corazón del pontífice se afligió profundamente ante semejantes desórdenes y tan negra ingratitud el día de la fiesta de los apóstoles san pedro y san pablo pronunció ante el pueblo esta homilía con los acentos de dolor más expresivo y de severidad templada por ternura paternal amados hijos míos la solemnidad religiosa establecida en memoria de nuestra libertad y a la que afluía toda la multitud de fieles para dar a por fía gracias a dios se ha visto en estos últimos tiempos casi universalmente descuidada esto lo pone en evidencia el reducido número de los que han asistido a esta santa ceremonia un abandono tan general asumido mi corazón en profunda tristeza y le ha infundido los más vivos temores pues corren mucho peligro los hombres al mostrarse ingratos para con dios y al echar en olvido sus beneficios sin moverse al arrepentimiento a pesar de los castigos que inflige y sin experimentar ninguna alegría por el perdón que se otorga temo pues amados míos que se puedan aplicar a espíritus tan indiferentes estas palabras del profeta los habéis herido y no lo han sentido los habéis molido a golpes y no han querido someterse al castigo vergüenza me da el decirlo pero estoy obligado a declararlo se gasta más para los demonios que para los apóstoles espectáculos insensatos atraen mucho más gente que la basílica de los santos mártires quien ha salvado a esta ciudad quien la ha librado de la cautividad quien por último la ha sustraído a los horrores de una matanza debe estos favores a las diversiones del circo o a la protección de los santos no lo dudemos por sus oraciones la divina justicia se ha dejado ablandar y gracias a su poderosa intercesión hemos hallado una indulgencia misericordiosa cuando sólo merecíamos una cólera implacable os conjuro amados hijos a que meditéis en la reflexión del salvador que después de haber curado a diez leprosos hizo observar que tan sólo uno de ellos había vuelto para agradecer el beneficio indicando con esto que los otros nueve que también habían recobrado la salud del cuerpo sin demostrar el mínimo agradecimiento no habían podido faltar a este deber de gratitud sin impiedad manifiesta así pues para que no se os pueda aplicar la misma nota de ingratitud convertidos al señor comprended bien las maravillas que se ha dignado obrar entre nosotros guardados de atribuir vuestra libertad a la influencia de los astros como lo pretenden los impíos antes agradecerla por completo a la inefable misericordia de un dios todopoderoso que ha querido amansar los corazones furiosos de los bárbaros concentrad toda la energía de vuestra fe para grabar en vuestra memoria el recuerdo de tan grande beneficio aprovechemos de la mansedumbre del maestro que nos ha evitado el castigo para trabajar en nuestra enmienda a fin de que san pedro y los demás santos que nos han socorrido en infinidad de aflicciones y angustias se dignen acoger las tiernas súplicas que dirigimos por vosotros al dios de la misericordia en acción de gracias por la libertad de roma el piadoso pontífice hizo fundir la estatua de bronce de júpiter capitolino adorada durante largos años para transformarla en una estatua de san pedro que mandó colocar en la basílica vaticana aún hoy día los fieles acuden de todas partes del mundo a besar el pie visiblemente gastado por la devoción de tantos siglos castigo de los romanos últimos años de san león sin embargo roma tan ingrata para con dios que la había salvado del furor de atila debía ser castigada fuera de esto los últimos vestigios del imperio romano que se habían convertido en obstáculo para la civilización cristiana debían desaparecer en junio del año 455 jenserico rey de los vándalos dueños ya de áfrica córcega y sicilia marchaba hacia roma con un ejército formidable el emperador de occidente valentiniano tercero y el senado buscaron su salvación en la huida nadie pensó en defenderse san león con el mismo valor que en los días de atila sale al encuentro del rey bárbaro y obtiene que se contente con saquear la ciudad sin derramar sangre y sin incendiarla los vándalos se retiraron al cabo de 15 días llevándose un inmenso botín y gran número de prisioneros a la cabeza de los cuales iba la emperatriz eudoxia y sus hijas san león proveyó a las necesidades espirituales y corporales de los cautivos enviando al áfrica sacerdotes celosos y limosnas considerables devolvió al culto de las iglesias devastadas y las proveyó de vasos y ornamentos sagrados pues sólo pudieron salvarse del saqueo las iglesias de los bienaventurados apóstoles pedro y pablo la bondad la mansedumbre y la caridad eran las virtudes principales de san león oigamos lo que él mismo nos dice a este propósito es máxima fundamental del cristiano que las únicas y verdaderas riquezas consisten en la bienaventurada pobreza de espíritu tan fuertemente recomendada por el salvador es decir en la humildad y en el perfecto desprendimiento de toda afección terrestre uno es tanto más grande cuanto es más humilde tanto más rico cuanto más pobre de espíritu nuestro progreso en esta pobreza de espíritu será la medida de lo que nos ha de corresponder en la distribución de la gracia y de los dones celestiales el pontífice después de haber salvado a roma de los furores de atila y de jencerico empleó el resto de su vida en corregir los abusos que se habían introducido en la disciplina eclesiástica a consecuencia de las turbulencias ocasionadas por los bárbaros tuvo que defender la obra del concilio de calcedonia contra la rebelión de los monjes de palestina escribió numerosas cartas a los obispos de áfrica sicilia italia españa y las galeas por fin se durmió en la paz del señor el 10 de noviembre del año 461 después de 21 años un mes y 13 días de pontificado su cuerpo depositado primeramente a la izquierda del pórtico de la entrada de san pedro fue trasladado el 28 de junio del año 688 al interior de la basílica el 20 de mayo de 1607 reinando paulo quinto fue trasladado a la actual basílica de san pedro y colocado en un altar finalmente inocencio décimo hizo consagrar en la iglesia una capilla a san león y depositó en ella el cuerpo del pontífice la iglesia romana celebra su fiesta el 11 de abril y los griegos le ahorran el 18 de febrero doctor de la iglesia por bula del 15 de octubre de 1754 benedicto cuarto proclamó a san león doctor de la iglesia en efecto este gran pontífice debe sus escritos cartas y sermones la mejor parte de su gloria sus escritos son según afirma un historiador los monumentos más auténticos de su piedad ciencia y talento sus pensamientos son veraces y vigorosos sus expresiones tienen una belleza y magnificencia que encantan admiran y transportan el ánimo en todos ellos se muestra a la misma altura sin que se noten desigualdades ni menguas su acción es pura y elegante el estilo conciso claro y agradable lo que es un escritor ordinario pasaría por hinchazón en san león es magnificencia aún en sus pasajes más elevados se nota una facilidad que le libra de toda aparente afectación debido a que seguía el impulso natural de su ingenio de suyo grande noble elevado y casi siempre sublime sin embargo la forma como san león expone sus ideas impresiona menos que la importancia de los asuntos tratados en sus sermones y cartas se echan de ver una piedad consumada y un conocimiento perfecto de la teología con lo cual el lector es a la vez instruido y edificado en una palabra se le puede comparar a un bien provisto arsenal en donde la iglesia hallará en todos los siglos armas propias para confundir a los herejes pero nunca se muestra más elevada y más inspirada su palabra que cuando habla del augusto misterio de la encarnación del hijo de dios que supo defender tan enérgicamente contra tantas herejías por eso se le ha dado el glorioso título de doctor de la encarnación suscribamos de buen grado el juicio de que el sabio historiador batifol al final de un estudio sobre san león hace de este pontífice la iglesia no ha conocido otro ni más completo ni más grande 2 3 4 1 2